que tal señores en este caso vamos a probar el bibliedemon de esta semana y bueno que tenemos aquí impact x si señores este demon bastante fácil y regaladísimo entonces jugando esto ya tendrías tu cofre tu bonus y bueno probemos a ver que en tal nos va no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una llave. Mira, 7 minutos. 3 intentos. Creo que ya se lo regaleciendo. Bueno, he estado haciendo ciertas tonterías por ahí. Como por ejemplo, me he encontrado como un secret fue ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos. algo así pero la cosa es que perdí en cierto porcentaje así que no contería bueno bastante fácil la verdad yo diría que un free demo al tiro vamos a ponerle a ver a ver a ver dónde he llegado dónde he llegado oh mira guau en qué puesto me encontré ello ahora que me doy cuenta varias personas son quienes se han pasado 200 personas alrededor si son varias y bueno señores en este caso el weekly demo impact x ha sido pasado realmente fácil no cuesta tanto y es bastante divertido probar lo que tanto el gameplay como la dificultad no es tan difícil y la música de la música es lo maravilloso también de este nivel bueno y hoy reclamemos esto de que mira dos shards 500 orbes 20 diamantes y una llavecita nada mal ahora esperen cinco días para uno nuevo gracias 60.000 suscriptores y bueno hasta la próxima chao